Si eres brincolín, escrito por April Pulley-Sair, ilustrado por Jackie Urbanovic. Si eres brincolín. Si eres brincolín y lo sabes, eres... Una rana, una rana. Si eres brincolín y lo sabes, eres una rana. O... Un conejito. Si eres brincolín y lo sabes, estira los dedos de los pies para realmente demostrarlo. Si eres brincolín y lo sabes, eres una rana. O un conejito. O un grillo. Crick, crick. Si eres descuidado y lo sabes, eres un cochinito. Un cochinito. Si eres descuidado y lo sabes, eres un cochinito. O un mapache. Si eres descuidado y lo sabes, aprieta la cara para realmente demostrarlo. Si eres descuidado y lo sabes, eres un cochinito. O un mapache. O un chimpancé. O un chimpancé. O un babuino. Si eres gruñón y lo sabes, eres un perro. O un perro. O un perro. Si eres gruñón y lo sabes, eres un perro. O un oso. Si eres gruñón y lo sabes, haz un sonido para demostrarlo. Grrr. Si eres gruñón y lo sabes, eres un perro. O un oso. O una barriga. Allá. Si tú vuelas y lo sabes, eres un pájaro. Un pájaro. Si tú vuelas y lo sabes, eres un pájaro. O una mariposa. Si tú vuelas y lo sabes, mueve tus alas para demostrarlo realmente. Si tú vuelas y lo sabes, eres un pájaro. O una mariposa. O un pterodáctilo en el cielo. Cac, cac. Si eres viscoso, escamoso y malo. O no importa. Si eres viscosa, escamosa y mala. Suenas como... O no importa. Si eres viscoso, escamoso y mezquino, quizás no te vean. Así que si eres viscoso, escamoso y malo, no importa. Pero... Si vuelas y lo sabes, eres un pájaro. Si eres gruñón y lo sabes, eres un perro. Si eres descuidado y lo sabes, eres un cochinito. No dudes en demostrarlo. Si eres brincolín y lo sabes, eres una rana. O un conejito. O un grillo. O un pingüino. O un saltamontes. O un ratón. O un lemur. O un canguro. Estoy tan feliz saltando. Contigo. Salta, salta, salta.